Bueno, vamos a ver Vamos Ojalá, no sé Parece que sí Sí, cogimos, cogimos Mira Ahí vamos a pescar En esa isla Y en esta islita Bueno, ahí llegamos Vamos a ver cómo nos va A la bola Una vez más con ustedes Las tiendas aquí La pesca más Logramos capturar No se olviden Siempre El derecho La bola izquierda La bola izquierda La raya mágica Vamos a ver ¿Tenemos, creo? ¿No saben tan mal? Bueno, vamos a ver Y colgamos, cogimos Mira, mire Lo vamos a capturar Venimos con suerte Mire, rebenda filapia Mira, más allá Pero Vamos a ver Sí 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 Wow Miren 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 Ahí lo ve Les voy a mostrar Ahí creo que Lo hará castigar lo mejor Mire Agarramos Mire Vamos a acercarte Vamos a acercarte Andigo Vamos a acercarte Vamos a acercarte ¿Cómo está por aquí? ¿Sí? Sí Vamos a acercarte Vamos a acercarte Una bebé Oye Oye La bebita Tiene un agua Tiene un agua Tiene un agua Tiene un agua Tieneba Tiene un agua Tiene un agua ¿Qué? Vamos a salir Y Ahí está Y Era una y dos Aquí hay otra Fijimos los ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé si agarramos! ¡Mira! ¡Mira! Buenas filapias de pieza Ramos mire ya las tilapias y 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